Yo he tomado muy en cuenta y muy en serio la cuestión de la integración de las fuerzas en materia de seguridad y nos da resultado. Cada mes nos juntamos todas las fuerzas policiacas, todas las fuerzas vivas en materia de seguridad y logramos consensos y el resultado es este. Quiero decirles que por, no me acuerdo si es quinto mes, por quinto mes nos volvimos a sacar el premio a la ciudad más segura. No obstante que hemos tenido algunos detallitos que son parte de una situación, vamos a decir, no normal, pero que sucede. Aún en esas circunstancias sacamos. Me pesa que ciudades hermanas como Puerto Peñasco, Hermosillo, tengan esos índices o tengan esos problemas porque nosotros los hemos vivido y no hay cosa peor que la inseguridad en una población, no hay cosa peor que la violencia en una ciudad. Nosotros estamos tranquilos, tenemos bien blindada la ciudad, vamos a sacar estas fiestas lo mejor posible y espero que el resultado al final de año sea completamente tranquilo y limpio, por favor de Dios. Inmediatamente tenemos comunicación. Yo hoy mismo tengo una posada con el ejército y ahí ofrecemos cualquier oportunidad para reforzar. Tengo comunicación con las autoridades estatales, federales, una correlación inmensa. La semana pasada tuvimos una posada donde aparte de convivir, reforzamos todas las decisiones que tomamos y el resultado es ese, que Nogales está seguro. A pesar de los pesares, Nogales está seguro y lo reconoce la misma autoridad estatal al darnos el premio de nueva cuenta. Nogales está seguro y lo reconoce la misma autoridad estatal.